...de atentado... Justamente la malitud de la exposición hizo pensar en la posibilidad de un atentado, pero a las horas se descartó, porque los funcionadores descubrieron que el origen del accidente estaba en la acumulación del gas. Una chispa producida en la cocina había provocado... ...comaselo, comaselo... ...comaselo... ...comaselo... ...se ha despertido... Sí. Cómaselo, cómaselo. Eso. ¿Está rico o no? Está lindo que comete a dar besito mi niño polo. ¡Ah, mira! ¡Polilla! ¡Polilla! ¡Oye, mira! Polo. Niño polo. El chisarrón de polilla.